el sol les quede a los ladrillos para que los sol no les pienso que de alla les queda mejor ya sabes que tienen que quedar aqui tiene algo bonito mira ya mira ya con sol es mejor la foto de alla es que suban las orejas de verdad oh oh En ese tiempo valían mucho los caballos Ya no tienen el mismo precio que en ese tiempo Y los cogió de muchos o nomás el que caía No, fíjense que hasta en un video nomás